Está cara la carne con Tartesi, pero este hombre, claro, se olvidó que en estos tiempos hay cámaras de seguridad por todos lados y mucho más en un lugar gourmet. Estaba comprando en Nordelta, mírenlo al hombre, buena campera, pagó con la tarjeta y pensó que nadie lo estaba viendo. Y manoteó como quien no quiere la cosa. Manoteó un bife de chorizo, no sé si es bife angosto o bife chorizo, no sé qué se llevó. Pero está cara la carne y el hombre se ve que dijo, en el revoleo yo me llevo un bife. Alta gama seguro. Ahora, quedó todo registrado y esto, Andy, se viralizó porque el dueño esperó que el propio ladrón o mechero se arrepintiera. Claro, él lo puso en su cuenta de Twitter y escribió eso. Así te roba un cliente de Nordelta que es habitual, va siempre a comprar este negocio. Dice, por favor, compártanlo hasta que le llegue, porque qué es lo que él quería, que el cliente vaya, pida perdón, le pida perdón también a las señoras que lo atendieron, las personas que estaban en la caja y que, por supuesto, pague, porque si no le iba a clavar la denuncia. ¿Qué pasó? Se armó un revuelo en las redes sociales tremendas, le decían el mecheto por el mechero cheto de Nordelta. Algunos en Twitter decían, no, lo defendían, decían, no, le correspondía porque estaba arriba del mostrador, se equivocó. Se equivocó, bueno, la pelea en las redes sociales... Se equivocó, no lo agarra él con la mano. Claro. ¿Qué pasó? Bueno, el dueño finalmente de este negocio consiguió que el señor vaya... Me parece que el señor le estaba jugando al truco también, porque decía, tengo una cámara donde se lo ve mejor. Claro, pareciera como que en un momento hasta estaba medio preparado, porque le deja los bifes ahí, pobre señor. Bueno, lo defendían en Twitter también. Bueno, acá Candalaf me acaba de confirmar que el señor está detenido. ¿Detenido? Efectivamente está detenido. A veces hay que ver lo que pasa con las redes sociales, ¿no? Lo escrachó y finalmente el señor, por un bife, la verdad que terminó comprometiéndose un montón. ¿En serio Martín terminó detenido el mecheto? A ver, fue detenido, aprendido en realidad en la comisaría. Lo aprendieron, obviamente, pero sí, estuvo en la comisaría. Lo imputaron a... ¿Te digo el nombre? ¿Te digo el nombre? Matías Crimen se llama. ¡No! ¿En serio? Te juro. Estaba haciendo carrera. No, Matías Crimen, te juro. Así empezó la carrera Matías Crimen. Matías Crimen, lo detuvieron, lo aprendieron en realidad, vamos a decir la palabra correctamente, como decía Andy. Y lo notificaron de que tiene una causa por haber robado hurto, que obviamente no tiene ni meses de prisión, lo dejaron ir, pero le notificaron la causa. Y deberá resolverlo con una probation, supongo. Sí, como mucho. Ahora, le van a poder ratificar, él puede decir, yo creí que esto lo tenía pago, porque en la imagen lo que se ve es que él agarra otro pedazo de carne que no estaba embolsado, pero él tranquilamente podría decir, la verdad es que yo lo pedí, creí que eso me lo habían puesto. Déjenme agregarles que el dueño de la tienda borró su perfil de Twitter, tuvo que borrar, porque se armó tremendo lío. ¿Por qué? Porque este hombre que roba el bife, el mecheto, va, vuelve al local y le pide, por favor, borrame este video de las redes sociales, porque me estás comprometiendo mi trabajo, me estás trachando tremendamente con este video, bueno, intentando también disculparlo. ¿Sabes algo si le había pagado, si en realidad era una confusión y dentro de la carne que se metió él en la bolsa estaba o no estaba cobrada? Bueno. Porque yo digo, puede creer, voy a hacer un rapto de buena voluntad. Sí. Puede, yo te compro, Mariana, yo te compro. Yo te digo, porque, a ver, no estoy justificándolo, pero la carne estaba en el mostrador, la empleada embolsa, puede no embolsar todo lo que compró y hubo una confusión. En la imagen no se ve que está robando algo de una góndola, uno dice, bueno, está robando alguna góndola, no hay mucha aplicación. Ahora, estaba metido entre la carne que le habían embolsado. Es sencillo, tiene el ticket. No, está bien, pero puede ser que no se lo cobraran, Roló. Puede ser que se haya equivocado y que haya agarrado y metido. A ver, igual, hay todo un debate de jurisprudencia sobre el robo de necesidad. Ha habido causas, recuerdo, en Comodoro Pi, ha habido jueces federales que han hecho causas porque le robaron un sándwich conmón y queso. El robo de necesidad de un lomo. Y siempre se habla de que la justicia, como busca... Hurto famélico. Claro, busca a los ladrones de gallinas, pero por el hurto famélico hay jurisprudencia porque no se los condena. Pero acá no cambia. No creemos que el señor crimen esté famélico. No, claro, pero a mí, yo lo que puedo es tener un margen de duda, permítanme, ¿puedo tener el margen de duda? No, no, que yo también, yo pensaba... ¿Sabés qué pasa con Tartesi, vieja mechera, por eso? No sé, a mí me ha pasado de meter algo en la bolsa que estaba arriba del mostrador y la empleada decirme, no, no está pagado. Y digo, bueno, está bien cobrarle algo, porque creí que estaba cobrado y no me lo había embolsado. Exactamente, es una situación que puede darse, insisto que lo mismo, no estaba robando algo de la góndola donde voy a decir, bueno, ahí no cabe ninguna duda. No es que se esperó Martín. Ni siquiera se lo metió en el... No se lo metió ni en la... Pero uno diría, la ocasión hizo al ladrón. Ah, bueno. Pero la estación policial de Tigre, por lo menos, actuó, lo identificó, lo aprendieron durante un ratito, le dijeron, señor, usted se robó. Le sacaron, lo peor de todo, le sacaron la foto que le sacan al mismo tipo... No, frente y perfil. ¿Sabes? Foto con el banner de atrás, el policial de vuelta, no, todo. Esa es tremenda, tocó los dedos, tocó el pianito. La misma que le sacan a un asesino, se la sacaron a este hombre, que insistimos, se llama Matías Crimen y, bueno, se robó, según la denuncia, ese pedazo de carne. Un bife.